MÁNDAMELO PÁCA, ES EL ENTANTE QUE TENEMOS PREPARADO AQUÍ EN PAMA DE RÍO, EN EL PASEO ALFONSO XIII ¿QUÉ ALO TENÉS, NO? IMPORTANTE, YA SÍ LO ESTÉ VIENDO, AHORA SÍ FAMILIA, TENÍ LOS GUEVOS, TENÍ LOS GUEVOS, POR FAVOR Venga, COMPAÑERA, VAMOS ESE CHAQUETÓN FUERA QUE NOS VAMOS QUE NOS VAMOS ESE CHAQUETÓN FUERA TODO PREPARADO, TODO LISTO, ESO VOLUNTARIO, POR FAVOR, ESO VOLUNTARIO LA POLICÍA LOCAL, PROTECCIÓN SEVIL LOS GUEVOS, TENÍ LOS GUEVOS, TENÍ LOS GUEVOS, TENÍ LOS GUEVOS LOS GUEVOS, TENÍ LOS GUEVOS POR FAVOR, VAÍ CONIENDO EL SÍ Y ALANTE Y LOS QUE VENIMOS CON LA MANCHA Y NOVAMOS UN POQUITO PARA TRÁ Nada más que ese bello apunte, ¿vale? La Ana Madrina que tengo aquí, mi Ana Madrina, esto puede ir donde le dé la gana. Donde es, quien la puede ir, ¿vale? Mi Ana Madrina tiene que ir donde le dé la gana. Con lo demás, nos esperamos que nos vamos ya. Nos vamos ya cuando estés todo preparado, ¿de acuerdo? En esta décima que se llama Antequera, se celebró el campeonato de España de atletismo. Hubo una mujer de Panaderío que quedó la tercera de España. Se llama mi amiga Emilia Domenech y está aquí arriba. Está adelante. Es la tercera de España. Enhorabuena. Enhorabuena, Emilia. Damos el micro para que nos digan una palabra antes que nos hallamos, ¿de acuerdo? Porque si hay que habéis calentado mucho, está ahí preparado todo, ¿vale? Enhorabuena, Emilia. Bueno, pues nada, yo simplemente agradeceros que estéis hoy aquí tanto y tanta. Esta carrera al final es simbólica. Yo sé que algunas venís a competir y por supuesto súper agradecidas, pero al final es algo simbólico lo que representa, lo que queremos representar aquí es la unión entre mujeres y hombres en Palma del Río luchando por la igualdad. Así que nada más, que disfrutéis mucho del evento, que disfrutéis mucho del día, que gane la mejor, pero que aquí todas sois ganadoras y todos los hombres que os acompañan también lo son con vosotras y que sigamos corriendo y luchando por la igualdad. Cuando diga cero, voy a contar desde atrás, tres, dos, uno, cero y salimos, ¿vale? говорят, salimos. ¡Vamos! ¡Vamos a disfrutar familia! Sswek, globos arriba, lo que queráis. ¡Qué maravilla, qué salida más bonita! ¡Los los lobos por arriba! ¡Vamos, venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vale! ¡Malca a todos los lobos, alca a todos los lobos! ¡No te lo he dicho! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que ovién de maja, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Cinco kilómetros para disfrutar este domingo en esta décima carrera. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, compañeros! ¡Ay! ¡Ay, mi bella durmiente! ¡Mi ama madrina! ¡Mi princesa! ¡Eres un brazo mío! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! ¡Equipo de limpieza! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos esos atletas! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! 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 Décima carrera de la mujer cuando lo tenemos pasando por ahí atrás. Tranquila, que os queda mucho. ¡Tranquila, que os queda mucho! ¡Que no hay prisa! ¡Vamos, ropa! ¡Vamos, ropa! 128. ¡Vamos! Segundo clasificado. Estamos hablando, como digo, de profesionales del atletismo. Ahí está Borsal 353 Línea de meta Es de Barba del Río Es buena gente donde las haya Es mi amiga Nelly No podía ser de otra manera Qué clase tienes Qué grande eres Nelly Qué grande eres Sí señor Nelly Primera clasificada No, no le coja la mano Párate un momento compañero Tercer clasificado Aquí, aquí, aquí Dorsal Ay, qué clase tienes Oído No la buena Nelly Toda la auténtica campeona Sí señor 57 Segunda clasificada Segunda clasificada para el podio Ahí estamos Esa latitud Dorsal 214 Línea de meta No va mal Que lleva 22 pies Esto está, va bien Dorsal 122 Espectante más, oído Espectacular Sí señor Vamos campeona Que falta esto nada más Vamos, mira, lo tienes Ahí está Sí señor Dorsal 115 Gracias compañero Gracias a esa actitud Sí señor María Rosario Cobo Es ella, es Mateo, lo es Mateo, no Es María Rosario Cobo Pues nada Muchas gracias Buenas tardes Desde la delegación De igualdad Del Ayuntamiento De Palma del Río Queremos agradecer A todas las personas Que han participado Hoy en la carrera De la mujer Han sido concretamente 1023 Las mujeres y hombres Inscritos De los cuales 293 han sido De los cuales 293 Han sido niños y niñas De centros educativos Y como otro año más Otra vez repetir Mi agradecimiento Tanto a las personas Que participan Como a los clubs Que han participado Que han sido todos Los clubs de atletismo De la localidad Al club de ciclistas Al club de Vespa Y a cada una De las personas Que han hecho posible Que hoy estemos aquí Entre ellas también Por supuesto Las técnicas de la delegación Que llevan unos días Implicadísimas Como siempre en esto Y nada Que esto es una fiesta Para celebrar Pero también Para seguir reivindicando Que las mujeres Estamos aquí Que tenemos un puesto En la sociedad Muy importante Y muy relevante Y que no podemos dar Ni un paso atrás Y por eso Muy agradecida De que haya participado Tanta gente Y sobre todo Mostrar Que todos y todas Estamos a favor De la igualdad Entre hombres y mujeres Como así Lo ha puesto hoy En pie La localidad De Palma del Río Muchas gracias No hay mil dominantes En cielo de España Como decía antes Y Charo Detrás está Charo Con dedicatoria arriba Le llega Charo Le llega Dorsal 18 Le llega arriba Sin duda Dorsal 651 También Liga de la meta Campeón Gracias Ahí estamos Seguimos Dorsal 67 Liga de la meta Dice yo 644 363 También viene la meta Para estas féminas Finalizando 5 kilómetros La habéis pegado Bien al trono La habéis pegado Bien al trono La meta En esta décima carrera De la mujer Hoy aquí Que vamos a disfrutar En toda la mañana Respirando en el oído Que no quepa el aire Entre tu cuerpo Y el mío Pegao Como en inglés En nueva buena Finalizando Ni ha subado siquiera No te ha girado el chequetón 275 Muy bien Muy bien Bien campeones Bien Con fuerte Ahí estamos Demostrando que se puede Demostrando que hay valores En la vida Que podemos hacerlo Aquí está en primer lugar Mi primer balón El dos al 68 Gracias Y la segunda Dos al 176 Y hay que hacerle un monumento Hay que hacerle un monumento Por Dios En nueva buena Campeonísima En nueva buena Sí señor Vamos campeones Vamos a ir Los veteranos buenos Sí señor Se puede Soy los mejores Soy los mejores Soy los mejores Compañeros Esa es Esa latitud Me hará la valida Mueve el cielo y tierra Lo mueve todo Bien nada Sí señor 618 327 661 173 243 781 71 46 Vamos Rufy Finalizando la carrera Que no son la última No son la última No son la última Son auténtica campeona Un fuertísimo aplauso Y damos aquí por concluir Esta décima carrera de la mujer Gracias Gracias por demostrar Lo que soy capaz de hacer Sí señor Seiscientos quince Seiscientos quince Cincuenta y cuatro Gracias a Coche Escoba También como no A todo voluntario Bonita canción Para terminar esta décima carrera Ya están aquí preparados Porque ese será su circuito Desde el final del paseo Hasta la línea de la meta Aquí la carrera Solamente ha nacido en el 2017 Solo Los que nos vienen Nos echamos para atrás Nos echamos para atrás Y nos dejamos que ellos disfruten Todo el paseo Alfonso Hombres para ellos Para dar una salida Ahí está el entrenador Cansándolo antes de salir Mi gran galavadina Bueno donde os haya Sí señor Cuando queráis Cuando queráis A la marina Vámonos para atrás Vámonos para atrás Vámonos para atrás Vámonos para atrás Tres Dos Uno Salida y caída Salida y caída Salida 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 Blanco y en botella Vamos los campeones Solamente vayas en el palma No va de otra cosa Palma y animarlo Solo eso Es que no cabe más Madre mía que bonita Y más estoy viendo Por Dios Wow Vamos 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 Palma Vamos los campeones Sí señor Sí señor Que maravilla Que bonita imagen Por Dios No me regalen Nadie más Lo que estoy yo viviendo Qué maravilla Por Dios Sí señor Sí señor Medalla Vamos Vamos dentro Sí señor Vamos Ahí ¿Quién nos falta? ¿Talí? Ahí vale Vale Esta categoría La en este video Yo te voy a ganhar ¡Vamos mío! ¡Vamos mío! ¡Vamos mío! ¡Vamos mío! ¡Vamos, vamos! Casa colaboradora Asociación del Club Para que hoy podamos disfrutar esta mañana Atención Cuidado 3, 2, 1, caída Dame la salida que yo quiero Venga Vamos Saliva Saliva Familia, aplauso, palma, ánimo No cabe más aquí Aquí no cabe este equipo de carreras más Ahí está Qué auténtica maravilla, por Dios Qué auténtica maravilla Cómo vienen ellas y ellos ahí Qué maravilla Qué lujoso, por Dios Vamos campeones Vamos campeones Qué maravilla, por Dios Qué foto Qué bueno, qué bonito Qué bonito, qué lindo Qué bonito, qué maravilla Sí, señor Qué maravilla Buen aplauso Y tenía que venir detrás de ellos el camión de los bomberos regando el sueño Ya se está regalando allí Lo siguiente Estos son de 2019 Para abajo Todos los 2019 para abajo Pues ya, ya lo tenemos todo preparado Decía que ya lo tenemos todo preparado Como he dicho Y cuando me ama Vanina lo vea Nos vamos Nos vamos Sí, nos vamos Atento 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 Vamos a echarnos para atrás Vamos a echarnos para atrás Por favor Es importante que nos echemos para atrás No os podéis imaginar cuánto Es importante Porque aquí estamos hablando de una cosita que apenas Voy equivocando otra vez Salida y carrera Ahí está Salida De los más pequeñines Vámonos Aplausos, palma y ánimo No cabe más Aplausos, palma y ánimo Vamos a echarnos para atrás Mira vos Mira vos Madre mía que maravilla Que algunos vienen saludando al público Porque no sé ni lo que estoy haciendo Pero estoy disfrutando Y nosotros también con ella Uy, oye que me caigo Vamos, vamos Ven Mira, el primero mirando al público Oye que categoría Que clase que hace Que va Corre, corre Entra ella Entra ella Diciendo Corre, corre Que vamos Venga, venga La creen de la creen La creen de la creen Sin duda Son los mejores Vamos Vamos campeona Vamos campeona Vamos campeona Dentro Vamos, vamos Pala en donde está Sí señor Sí señor Muy bien Sí señor Me va a ir a por la ponte De coma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!